Hola que tal amigos, hoy vamos a recordar las figuras musicales que ya conocemos, vamos Piensa, piensa, piensa Piensa, piensa, piensa ¿Qué figura musical conocimos primero? ¡Ajá! La primera figura musical que conocimos se llamaba Clave de Sol La Clave de Sol parece un colochito, pero ella es muy importante en la música Siempre se pone al principio y le da el nombre a las notas musicales Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do La segunda figura musical que conocimos se llamaba Figura Negra La figura negra es una figura musical que dura un tiempo en la música Si tuviéramos un pastel, ella se come el pastel solita Cuatro figuras negras suenan así Ta, 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 ta La tercera figura musical que conocimos se llamaba Figura Silencio de Negra O Silencio de Negrita Ella dura un tiempo completo, pero en silencio Shhh El silencio se come el pastel solito, pero en silencio Shhh Cuatro silencios suenan así Excelente amigos La cuarta figura musical que conocimos se llama Corchea Ella es la Corchea, pero casi siempre aparece agarrada de la manita con su hermanita Por eso la vemos así Cuatro grupos de Corchea suenan así Ti, 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 ti Ellas necesitan dos amigas para comerse un pastel Cada una se come la mitad Hoy conoceremos nuestra figura musical número 5 La figura musical que conoceremos hoy se llama Semicorchea Repite conmigo Semicorchea La Semicorchea es la hermanita pequeña de todas las que ya conocemos Ella es así Se parece a la Corchea, ¿verdad? Porque es la hermanita pequeña Ella casi siempre aparece agarrada de la manita con otras tres Y juntas forman un grupo de cuatro que suenan así Rapidito O también pueden sonar así Ti, 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 ti Cuatro grupos de semicorcheas pueden sonar así Rapidito, 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 rapidito O también así Ti, 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 ti Ellas se comen el pastel entre las cuatro Cada una una cuarta parte Pero como esto es un poquito difícil de entender Lo vamos a practicar con esta melodía musical La Marcha Turca de Mozart ¡Acompáñame! La Marcha Turca de Mozart Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De una forma excelente. Puedes poner el video las veces que tú quieras para convertirte en un experto. Y también te puedes suscribir al canal para seguir aprendiendo más de la música con el profe Selvin. Nos vemos la próxima. ¡Adiós!